Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Las Condes con una habitación y un baño cuenta con terraza y vista despejada a sur por aquí tenemos el living comedor, tiene la posibilidad de ser arrendado con o sin muebles piso flotante en todo el departamento, está recién pintado tiene calefacción comedor diario, la cocina está equipada con encimera y campana cuenta con chapa magnética tenemos por aquí la habitación tiene cortinas instaladas en ambas habitaciones y luminaria tenemos por aquí un amplio closet con tres entradas y bueno aquí tenemos el baño con tina y con extractor el departamento se encuentra cercano a las estaciones de Metro Tobalaba y el Golf de líneas 1 y 4 y se pueden realizar visitas tanto presenciales como por streaming con cualquiera de nuestros homers de nuevos homerIDados